¿Qué son las trabajadoras y las trabajadoras? Por los continuos permisos y fallas en su jornada laboral, van a poder tener su trabajo. La sobrecarga emocional que conlleva el padecer una enfermedad crónica, más la ansiedad de pensar en los gastos médicos, los gastos personales, los gastos de familia, solo disminuye cuando se tiene un empleo. Y ahora, este día, todas esas personas van a tener esa garantía, al saber que cuentan con un trabajo para poder cubrir sus continuos gastos económicos. Es una medida que sabemos será aplaudida por todos los y las trabajadoras, por las mujeres que padecen cáncer, y desde luego por los hombres. Enhorabuena por la Comisión de Trabajo. Cuando recibimos ambas iniciativas en el seno de la Comisión, hablábamos de lograr un pronto consenso. Y ese fue, gracias a Dios y a toda la buena voluntad de los diputados posible. Enhorabuena y debemos de continuar trabajando en ese sentido por toda la clase trabajadora. Gracias.